¿Tienes un CRM que solo te arroja métricas basura? Es decir, información que no te sirve de nada. ¿La implementación del CRM en tu empresa ha sido un fracaso? ¿No logras que los vendedores lo utilicen? Es más, en muchas de las veces ya nadie quiere saber nada del CRM. ¿Te pasa? En toda empresa, con una fuerza de ventas, el CRM es fundamental. Es de importancia crítica. Sin embargo, en las evaluaciones que hago con equipos comerciales, me encuentro muy frecuentemente que se trata de una herramienta subutilizada y poco comprendida. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas experto en vendedores. Y hoy te quiero hablar de los problemas que se dan en el CRM. De las razones por las que hay fracasos en la implementación de los CRM. Y es que efectivamente me toca mucho cuando platico con vendedores, que algunos lo utilizan solamente para captar el lead que viene desde el marketing, para saber qué prospecto nuevo tiene. Otros lo utilizan simplemente como, pues, digamos su base de datos, pero sin seguimientos, sin utilizarla de forma activa. Ahí tienen el dato. Tristemente, es una realidad que en muchas pymes, sobre todo, de Latinoamérica, el CRM no es bien visto, a pesar de todos los años que ya tiene. Contar con un CRM no es una cuestión de que solamente lo desees. No se trata de solo contraten un CRM y utilícenlo. Porque es cierto, cada día más y más empresas están utilizando el CRM. Pero me toca ver muchos fracasos en la implementación. Y esto se debe a situaciones muy concretas. Créeme que realmente el CRM no tiene la culpa. Es raro que hablemos de un CRM malo. Hay CRMs que son más complicados que otros. Hay algunos que están inteligentemente diseñados pensando en el vendedor, pensando en el líder comercial. Otros son muy completos. Algunos de precio muy elevado, otros no. En fin, hay todo un mundo de CRM para poder decidir cuál es el más conveniente y cuál no. De hecho, podemos en un futuro muy cercano hablar de un tema muy concreto. ¿Cuál CRM me conviene a mí más que otros? Pero en realidad, ahorita tú simplemente puedes poner en Google CRMs en español y te van a salir muchísimos con muy buenas propuestas. Bastante buenos, con un precio accesible y en la nube. Así que el CRM no es el problema, no es la culpa. El problema es la empresa y cómo toma el proyecto del CRM. Hoy te quiero hablar de cinco señales de que el CRM, el que tengas, no funcionará en tu empresa. Y de que tienes que hacer algo cuando detectes eso, si es que ya lo tienes implementado o en proceso. Porque tienes que tomar medidas inmediatas, rápidas. De hecho, lo correcto es que se tomen desde antes de la implementación. Uno de los problemas es que las empresas o los líderes comerciales no se preparan en la implementación. Y de pronto le pedimos al vendedor que lo utilice y así no puede ser, no puede ser. ¿Cuáles son esas cinco señales que hablan de que algo está mal en la implementación o en el uso del CRM? Te las voy a platicar. Mira, la primera es que nadie entiende el objetivo y los beneficios del CRM. De verdad. Tienen conceptos incompletos y muchas veces equivocados de lo que realmente es el CRM. El CRM es una herramienta de administración de la relación de los clientes. Por eso el C, Customer Relationship Management. Son las iniciales de esto. Así que tenemos que entender que es una herramienta que nos va a servir a nosotros, que le va a servir a nuestro jefe líder, que le va a servir incluso que va a tener beneficios en el cliente, porque me voy a orientar más al cliente, me voy a dedicar más al cliente. Voy a conocer más del cliente. Cuando no se entiende los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos y los beneficios, lo que nos podemos encontrar es una alta resistencia a su uso, sobre todo de parte del vendedor, que considera que registrar es una pérdida de tiempo. Créeme, créeme que lo he visto muchísimas veces. He visto a vendedores que se resistían a utilizarlo, pero cuando la implementación se llevó correctamente, los mismos vendedores comentan cómo no lo supe antes, cómo no lo conocí antes, cuántas cosas me hubiera ahorrado si yo hubiera conocido el CRM o lo utilizara desde hace mucho tiempo. Entonces, la primera señal negativa de que no va a funcionar el CRM es que nadie lo entienda, nadie lo entienda ni su objetivo ni los beneficios. Dos, otra señal inequívoca, nadie lo entiende, nadie, ni el vendedor, ni el jefe de ventas, ni el gerente de ventas, ni el director comercial, aunque es más raro, ni el dueño, nadie lo conoce. Y para mí tiene que haber niveles de supervisión. Un director comercial debe de conocer, digo, director comercial desde luego dependiendo del tamaño de la empresa, para que no nos confundamos. Hay empresas pymes que tienen director y tienen un gerente, más que nada a eso me refiero. Si el director desconoce el CRM, no es capaz de revisar, al azar, pues no va a saber si el gerente de ventas lo está trabajando correctamente con su equipo. Vamos a suponer que no hay la figura del director comercial, que es el director de la empresa, el gerente general, el dueño. Si él está totalmente ajeno al CRM, no sabe darle una revisada de vez en cuando, entonces todo va a descansar en el gerente. Y si el gerente no domina la herramienta, es un fracaso absoluto y seguro. Cuando el director dueño tiene el conocimiento, entiende lo básico, reportes, cómo ver el seguimiento de un prospecto, el estado de las cotizaciones, lo básico. Entonces él podría exigirle al gerente, al líder comercial, oye, no lo están utilizando, mira, este prospecto no tiene seguimiento, este prospecto tiene actividades vencidas, aquí está mal redactado, no está claro. El CRM es una herramienta también de supervisión, para que el director le diga al gerente lo bien o mal que lo están trabajando. Pero también el gerente lo utiliza como una herramienta de supervisión hacia el vendedor, porque ahí es donde el gerente se da cuenta de que también está utilizando el CRM, el vendedor. Entonces, cuando nadie lo entiende, es un fracaso. Cuando lo entiende, cuando menos el líder comercial, porque lo tiene que dominar, entonces podemos hablar de que hay posibilidades de éxito. Tres, otra señal inequívoca de que el CRM fracasará es cuando no hay un líder de proyecto. Ya sea que el gerente de ventas no lo tome como parte de sus responsabilidades, o que el mismo no haya un gerente y sea el dueño y los vendedores, y el dueño tiene muchas cosas que hacer, no toma esto como un proyecto importante. Es decir, cuando no hay un líder de la implementación, es un fracaso absoluto. Me canso de ver en las razones y me encuentro, todas estas cinco señales me las encuentro siempre, en una, en dos, combinadas o lo que sea. Así que un punto importante es que no haya un líder del proyecto. Cuatro, súper importante. La capacitación que se dio a la fuerza de ventas fue incompleta, insuficiente, o que no se entendió. Muchas veces el proveedor te dice, a ver, te voy a dar tres horas de capacitación. Están los vendedores, a veces no están todos los vendedores por alguna razón, y entonces no hay una capacitación real. O la capacitación fue de, mira, aquí le explicas y esto lo entendiste, todo el mundo va a decir que sí, porque a nadie le da pena decir no entendí. Y ya, se acabó la capacitación. Y entonces ahora es, aprende sobre la marcha, que muchas de las veces así es. Entonces, si el líder del proyecto no toma el proyecto como tal, no se asegura de que la capacitación sea suficiente, ahí hay un alto, altísimo porcentaje de posibilidades de fracasar en la implementación. Yo siempre recomiendo que las capacitaciones que se hagan sobre CRM se graben. ¿Para qué? Para que le digas a tu vendedor, aquí está, ve el video 20 veces, pero quiero que me demuestres que lo sabes utilizar. Obviamente hay cosas que se van a ir aprendiendo en el camino, no todo se va a aprender al mismo tiempo. Es normal. ¿Por qué? Porque tiene muchas áreas del CRM, ¿no? Pero sí al principio, cuando menos lo elemental, subir un prospecto, registrarlo completamente, darle seguimiento, convertirlo en oportunidad, en cotización, en el cierre, todo eso es importante. Entonces, cuando la capacitación falla, proyecto que también va a fracasar. Y cinco, que yo lo considero muy importante, pero muy importante, es un error clásico, una señal definitivamente inequívoca de que todo va a salir mal, es que no hay un acompañamiento de parte del líder, cuando menos las primeras tres semanas con sus vendedores. Hoy, vendedor uno, mira, ya vi aquí, te faltó esto, esto está mal, no le dices bien el seguimiento, no borraste, no finalizaste un seguimiento, tienes actividades vencidas, todos los días, todos los días. Hay que perderle el amor, como decimos en México, a dos horas diarias, una hora, dependiendo del tamaño de la fuerza de ventas, para estar dando acompañamiento inicial al vendedor, hasta que tu líder te des cuenta de que ya domina lo básico para dar los seguimientos. ese acompañamiento es muy raro, muy raro que yo lo vea en las empresas, así que te recomiendo que lo hagas. Cinco señales, uno, no se entiende el objetivo y los beneficios, si tú eres líder del proyecto, haz que todo el mundo entienda ese objetivo y los beneficios, muy importante, hay que comunicarlo, hay que hacer una junta para eso. Dos, no se conoce la herramienta, el primero que tiene que conocer la herramienta es el líder comercial, no intentes que los demás lo entiendan si tú no lo has entendido, entonces tú entiéndelo, trabaja en ti, en tu desarrollo, métete rápido, dos, tres, cuatro, cinco días para tratar de entender lo básico, lo que quieres que ellos entiendan y adelante. Tres, no hay un líder de proyecto, si no lo hay, toma el liderazgo del proyecto, si tú eres el líder comercial, tú tienes que ser el líder de proyecto, si tú eres el dueño de la empresa y dirigiste a tus vendedores, pues tú eres el líder, porque cuando no hay un líder, no hay quien responda por las dudas, no hay quien responda por los errores del sistema o cualquier cosa. Cuatro, asegúrate de que la capacitación sea suficiente, no 30 minutos, no una hora, mínimo tres, cuatro horas y grabadas para que lo puedan ver ellos las veces que sea sin temor a equivocarse y que puedan aprender. Y cinco, acuérdate del acompañamiento, el acompañamiento es una actividad proactiva de tu parte que implica apartar un cierto tiempo de tu agenda diaria cuando menos tres semanas. Si es un vendedor o dos, es mucho más fácil, si es cuatro, es mucho más fácil. Cuando ya se trata de ocho o diez vendedores, tienes que ver la manera de hacerlo por grupos, de alguna forma, pero tiene que haber acompañamiento. Claro, hay vendedores que por su edad, por su juventud, por su relación con la tecnología se les da y rápido lo entienden. No necesitan necesariamente tres semanas. Yo te hablo de tres semanas para los vendedores que no lo comprenden o los vendedores que se les dificulta o cualquier razón. Así que pueden ser tres semanas, pueden ser dos semanas, puede ser una incentiva, una intensiva, pero te tienes que asegurar de que lo utilice. Un CRM como tal es una herramienta que tienes que manejar bien y para que tenga éxito, para que te arroje información certera, tienes que alimentarlo con información real correctamente. Si a veces lo hacen, a veces no, a veces lo hacen bien, a veces no, entonces te va a dar pura basura, que ese es uno de los aspectos más ricos del CRM, que te da métricas de muchas cosas, pero cuando está mal registrado, te va a dar basura. No le eches la culpa al CRM. El CRM es una excelente herramienta, pero depende de ti, amigo líder comercial, de que se implemente correctamente en la empresa. Así que, solo hay que echarle ganas y esté seguro que va a ser todo un éxito si sigues mis recomendaciones. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!